en el centramiento. Bueno, un tema de la inclusión financiera que hace tiempo está en el tapete y que preocupa a muchos comerciantes, no solo del Departamento, sino del país. ¿Qué es lo que están promoviendo ustedes? Bueno, primero, mi hija de gracias por venir, gracias a Canal 3 por venir aquí. Nosotros queremos venir a alertar a la población y queremos decir bien claro que lo que el gobierno presenta como inclusión financiera es en realidad bancarización obligatoria. Esto es esclavitud banquera. Por eso estamos invitando a toda la población a que firme contra esta bancarización obligatoria. Nos están llevando hacia una liquidación del dinero físico, que el dinero físico deje de estar con nosotros. Lo que buscan es que todo lo nuestro esté dentro de los bancos y que nosotros perdamos esa pequeña libertad que aún nos va quedando. Por eso los invitamos a todo el pueblo de Colonia y a todo el país a que junten firmas contra la bancarización obligatoria. Nosotros tenemos videos explicativos, tenemos comunicación a través de la web. Les voy a dar una página que es donde están nuestros datos. Es bien sencillo. www.noalabancarizacionobligatoria.com Repito, www.noalabancarizacionobligatoria.com Ahí están nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Youtube. Averigüen, por favor, porque la gente no tiene información y por eso les agradecemos a ustedes que hayan venido. Esto tiene por objetivo, imagino, convocar a través de las firmas contra la visita. Exacto, Mildred. Tenemos que juntar 260.000 firmas válidas antes de abril del 2019. Gracias a Dios tenemos cada vez más voluntarios en todo el país, inclusive aquí en Colonia del Sacramento y en diferentes pueblos de Colonia. Hoy por hoy son 300 voluntarios que están juntando firmas. Tenemos que llegar a 260.000 firmas antes de abril del 2019 y estamos lejos. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer y todo el año lo vamos a seguir haciendo. Si juntamos esas firmas antes de abril del 2019, la Corte Electoral nos habilita para las propias elecciones que hay, las propias elecciones nacionales que hay en el 2019, va a estar también, cuando usted vaya a votar a presidente, va a estar en la mesa de votación esta papelita que primero tiene que firmar, bueno, después la segunda etapa es metarla dentro del sobre. ¿Estamos? ¿Quiénes están habilitados para firmar, Margario, si tienen que ser mayores de 18 años? Sí, básicamente lo que tenemos que juntar es el 10% de las firmas de aquellas personas están en el padrón electoral. Son más o menos aproximadamente unas 260.000 firmas. Por cuestiones de fondo, de forma, de que a veces la firma, porque es muy difícil que alguien firme como firmó en su primer credencial, hay algunas firmas que la Corte las puede dar por no válidas, por eso esperamos pasar el mandato legal del 10% de firmas, o sea que, no sé, 300.000, 400.000, pasando, está... No seguros. Exactamente. ¿Esto tiene que ver, nosotros por lo menos como prensa, consultando a los diferentes políticos que se han acercado al departamento, principalmente a aquellos del partido de gobierno relacionados a la economía, siempre se le consulta lo mismo? ¿Esto tiene que ver con un control de impuestos? En realidad, como que se cauche la respuesta, pero es así. Sí, es más, es básicamente, lo decía muy claramente el que era el presidente del Banco del Grupo Santander en Uruguay, esto lo que tiene de fondo es control y recaudar más, digo, porque estás metiendo a un tercero innecesario como el banco en una relación comercial y con una persona que se maneja del dinero en efectivo innecesariamente. Además, para controlar el lavado de activos han tenido herramientas como nunca antes en la historia y sin encambio el perjudicado es el ciudadano común, porque los grandes lavadores de dinero, incluso desde que está vigente esta ley, no hemos visto que pasen ni por la justicia, ni por DGI, Banco Central. Bueno, desde 2013 se estuvieron lavando en Uruguay a un promedio de 70 millones de dólares por semana dinero de cártel de Sinaloa durante cuatro años y sin encambio. El que sale perjudicado es el comerciante de acá a la vuelta, el vecino que está en un pueblito del interior que no tiene cajero y si tiene cajero se rompió o si tiene dos cajeros hay uno que está roto y el otro que ha puesto dinero. Claro, acá los grandes afectados los sufre el pueblo, los más débiles. Y pregúntele al comercio chico, el comercio chico se está desangrando, acá y en todo el país. Se lo digo como pequeño comerciante. O sea, esto acá, que es disfrazado de que es un bien para la gente, de que unos puntitos de IVA, mentira, acá nos están afectando, están afectando, además nuestra privacidad, porque con un clic van a salvar toda tu vida. O sea, esto es control, esto es control total. Bien, vamos a ver que la gente puede acercarse a firmar o cómo puede informarse. Perfecto. Usted puede, si quiere, no contar con nadie, bajar la papeleta de internet, la papeleta de internet, accede en nuestra página web, www.noalabancarizacionobligatoria.com Es bien, siempre utilizamos el mismo nombre en Facebook, en canal de YouTube. Y ustedes, bajan la papeleta y si quieren la pueden mandar por correo al estudio del Dr. Salle, que está en la propia papeleta. Y si no, se le acercan a un voluntario, o inclusive pueden ir a pedirle a uno de nuestros voluntarios, una papeleta. Si no quieren gastar, tenemos voluntarios que tienen papeletas, que se la pueden ofrecer, y usted tiene que firmar siempre como la credencial cívica, que es la única firma que sirve. Gracias. Muy bien, a las órdenes. El que quiera vivir con tarjetas y bancarizarse, va a seguir haciéndolo. O sea, acá nosotros estamos a favor de la libertad. Hoy, sin esta ley, el que vivía con tarjetas, va a poder seguir siempre estando con tarjetas. Claro, pero ustedes no ven algo como una mejora en... No, no. No vemos ninguna mejora. Vemos un recorte en nuestra libertad. Es bien sencilla. No, sacando eso, sacando eso que no estoy de acuerdo. Bueno, usando los argumentos del gobierno, antes de esta ley, esta ley, por más que se aprobó en 2014, entre fines de 2010, en principio de 2012, se empezó a hablar del acordamento. ¿Quién le ha llevado el acordamento? Por el Ejecutivo. Antes de... Antes de esa ley, esta es la política, el votado por el Frente Amplio, el votado... No sé si lo lo ve. Pero eso no importa. La votó el Frente Amplio y llegó el Frente Amplio. Pero ¿quién la presenta? No sé. Creo que fue a instancia de... Por el Ejecutivo. Ah, exacto. Me parece que fue a instancia de... Por el Ejecutivo, redactada por el estudio Ferrer. Claro. Eso sí. Por Ferrer. Por Ferrer. Esto fue el rector Ferrer. Pero está... A ver, ahí hay un... Perdón. A ver, está en el estudio. Está en el estudio. está. Pero eso está en el cual. Pero algo que quede bien claro, esto fue votado en el 2014, en el gobierno de Mujica. Bien. Fue votado solo por el Frente Amplio, en diputados y en senadores. Bien. Por más que después, por las modificaciones que se fueron haciendo por el camino, intervinieron los restos de los partidos. Pero, siguiendo la lógica del gobierno, ¿qué te dicen? Por el... A ver, la inclusión no le sirve a un montón de vivos que no quieren pagar impuestos, no le sirve. Bárbaro. Antes de... Antes de... De esta ley, la gente que estaba... Que estaba en regla con todas sus obligaciones, ¿cómo hacía sin esta ley? Porque acá están invirtiendo el principio de inocencia. Todos los uruguayos somos evasores. Pero, te voy a poner otra forma de verlo. Sí, con esa... Vamos a seguir ese postulado de esa persona que habló contigo. Y también puede haber un régimen militar, un golpe militar que no... Que esté absolutamente controlada tu vida, que esté controlado con quién te reunís, que esté controlado todo. No, pero... Pero, pero... Pero, acá está el tema central. Acá está el tema central. Porque si queremos o defendemos la libertad o no la defendemos. O sea, acá está el tema central. Porque en democracia hay formas de regular y de controlar y quedate tranquilo que controlan. Ahora, no necesitas sacarme todas mis libertades y sacarme mi dinero para controlar. No necesitas. Si lo estás haciendo es porque estás entregando a la población a la banca y a la banca privada. Porque también están destrozando el grupo. Sí, sí, sí. Eso es lo que le comentaba a ella porque en una de ellas me dijo algo pues del banco. Yo le preguntaba si usted tenía algo que ver con la descentralización del Banco República y le explicaba también que, o sea, para mí tampoco está bien, o sea, romper todo lo que es el bloque, o sea, para darlo a la banca privada que va a ser todo privado, o sea, que después manejan todo ello. Es una entrega. Es una entrega. Es una entrega. Y esto no es gratis, ¿no? Estas cosas no son gratis. O van a comprar una cosita que van a cobrar. No, no, no. Lo que te quiero decir que atrás la entrega del pueblo uruguayo no es gratis. Entendés, no se hace por amor al arte. Acá es un pueblo muy macabro y nos están entregando a todos y no hay ningún partido político que salga a defendernos. Y después de respuesta hay en contra. Hay algunos actores en contra del plebiscito. De todos los partidos. En contra del plebiscito. Claro. Partido independiente, partido colegado. Pensé que en contra que le estén posada en el plebiscito. De frente amplio. Partido nacional también. Ojo al gol. Están en contra y han hablado en contra de nosotros. Y sí. ¿Está? Verónica León, Pablo Mieres, Bordaberri. cuando hablan en contra ¿qué ejecutan? Y que no tenemos que meternos porque nos metemos en el circo de ellos. Por eso, pero ¿qué ejecutan en contra de ustedes? ¿Qué están haciendo? Que esto no debería estar en la Constitución. Esto es un tema que lo tienen que manejar ellos. Que estemos juntando firma este tema. Claro, esto lo deberían manejar ellos. Y a nivel de ley común. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos apuntando algo que está por encima de las leyes comunes que es la Constitución. Por encima de la Constitución. Es decir, no hay nada por encima de la Constitución. De los decretos, leyes, de lo que sea. Ellos le hacen alguna modificación o algo de la ley para dejar contentos si quieren. Pero mañana viene Pepe de los Palotes, nuevo presidente de lo que sea o nuevo partido de lo que sea y se le antoja cambiar. Y cambia. Ahora ya cuando vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo que es fundamental. Una ley común como esta no se puede tirar abajo ahora. Porque tenés un año para ir a un referéndum y tirarla abajo y derogarla. Entonces, no hay otro camino que ir a un plebiscito y una reforma de la Constitución. Para que diga esta ley no corre. O sea, ninguna bancarización obligatoria. No hay otro camino. Porque hay gente que te dice hay muchos alcahuetes del poder. Hay gente común que tiene la bancarización banderita de su partido político y no son pensantes son fanáticos y te dicen sí, ¿por qué no dejan que por ley se arregle? Que lo van a arreglar y ¿en quién vamos a confiar? Desde el 14 ya van 4 años y palabras una cantidad declaraciones pero hermosísimas pero van a los canales de televisión a hablar en contra de la bancarización obligatoria de una forma maravillosa pero no mueven un dedo no mueven un dedo no se sacan una foto y la suben a Twitter ¿por qué no hagan eso? no les digo que se mueven de su casa estas figuras políticas ¿por qué no sacan con nuestra papeleta con nuestra papeleta la agarran que su señora le saca una foto y yo firmando y la suben a o el esposo de Verónica Alonso la quiero ver firmando a ella contra la ley de bancarización obligatoria eso no lo hace ahí tiene una placa muy linda de las declaraciones de Verónica Alonso textual Verónica Alonso cambiar la norma por la vida legislativa le soluciona más la vida a la gente que convocara un plebiscito la ley vale el sentido correcto y en general es buena aunque tiene algunos defectos importantes no es un tema para darle rango constitucional prefiero el camino del diálogo para mejorar algo aunque sea poquito pero desde ahora hay buena sintonía con las autoridades del Ministerio de Economía y me parece que ese es el camino que tenemos que seguir me parece que el plebiscito no es el camino no hay que oponerse a los cambios que propone la ley el mundo va en ese camino y yo creo que ese es el camino que hay que recorrer la gente le tiene miedo a los cambios acá yo creo que no hay que oponerse yo no quiero ser un país como los países africanos o como Argentina ¿me das cuenta? tiene que ser un costado ¿me das cuenta? a ver hoy en día esto esto lo podrías decir antes del invento de internet bien igual hoy con internet sabemos que no es tan el mundo va en ese camino yo lo veo yo lo veo como que el mundo o sea o la mayoría de la gente es más fácil pagar con tarjeta es más fácil que te saquen todo automáticamente la tarjeta y todo pero no se da cuenta de que se viene ese cambio y que nos va a perjudicar pero a ver estamos hablando de países que ya solucionaron temas con los que nosotros venimos lidiando hace los últimos 100 años es decir acá no te pueden solucionar un tema algo tan sencillo como rutas nacionales de tema de la seguridad de tema de la educación de tema de la salud y quieren es decir quieren hacer andar un Ferrari con el motor de un Ferrari tenés países el país capitalista por excelencia como Estados Unidos hay lugares donde no te aceptan tarjeta te lo dice el cartel en el comercio no es only cash hay lugares que no te aceptan efectivos te aceptan solamente tarjeta por ejemplo ahora hay muchísimos países que por más que tienen toda una infraestructura armada para que vos puedas gastar pero también tenés la opción de tener la opción siempre repito el que quiera estar 100% bancarizado lo puede hacer siempre nosotros no estamos en contra de eso nosotros no estamos diciendo queremos quemar la banca no lo único que queremos es libertad inclusive las personas pueden tener una porción de su dinero de sus bienes dentro de un banco perfecto ahora que tú no tengas efectivo que tú no tengas el control de tu dinero que te cobren por todo lo que vas a comprar y encima que te tratan de comprar no hablemos de un político que gana 400 palos hablemos de una persona común de una tienda que gana 15.000 pesos la maldita bancarización obligatoria les encarece todo porque estas cosas van a precio que eso no se lo dice Astori Astori o Vergara le juegan a la gente como si la gente fueran monos te damos unos puntitos de IVA esos puntitos de IVA el comerciante te los mete igual porque necesita encarecer los productos y todo termina siendo más caro te lo manda a precio ¿me explico? o sea las cosas el kilo de lo que sea termina saliendo más caro por la bendita bancarización obligatoria porque al comerciante le obligan a tener un POS que se benefician siempre los amigos del poder porque esto es una esto queda siempre entre los mismos este país es chico y nos conocemos entonces a ver muchachos acá el que pierdes es el pueblo el pueblo todo y los comerciantes lo sabemos clarito como están perdiendo en todo el Uruguay ¿a quién favorece? a las grandes superficies las grandes superficies están de fiesta si todo el comercio de chicos están muriendo todo el almacén chicos pregúntenle pregúntenle al almacencito al que está tratando de sacar el peso para comer y que su familia coma grandes superficies en manos de extranjeros las grandes superficies con grandes ayudas como las grandes empresas hasta las farmacias están quedando en un puñado de empresas extranjeras ¿está? entonces acá a la gente a los más débiles se nos perjudica completamente acá no hay ningún beneficio se atenta contra nuestra ¿cómo le puedo decir? contra su privacidad porque no es que tú hagas algo malo pero tú le abrís la puerta de tu casa a un desconocido no porque es tu casa es tu reino es tu vida ¿por qué el gobierno tiene que saber todo de ti? todo lo que comes a dónde vas qué haces con tus hijos todo ¿por qué ese control total? ¿quieren el control total? bueno nosotros les tenemos que decir que no y quieren el control de todo nuestro dinero de toda la masa del efectivo lo quieren todo bueno tenemos que hacer algo tenemos que levantar la mano y empezar a luchar y decir no al gobierno y al poder político que no nos está defendiendo le tenemos que decir que no y tenemos que actuar y juntar firmas para conseguir el plebiscito muchachos nos vamos